Mi nombre es Constanza Sandoval y soy la directora de fotografía de La Botera, de Sabrina Blanco. La Botera es una película que es un retrato de Tati, una adolescente de 13 años, cuyo sueño es ser botera, que es un trabajo principalmente realizado por hombres, donde ella vive. Y además de eso es como un retrato de sus vínculos, de estos cambios que ella atraviesa, del despertar sexual, de varias cosas que ella está atravesando. Y para mí, como directora de foto, lo que más me llevo de esta película y lo que más me gustó fue, además del rodaje y de todo lo hermoso que fue la experiencia, haber trabajado tanto previamente con Sabri, con la directora, para poder encontrar una forma de contar esta historia de una manera como intimista y sobre todo honesta, con la historia que nos gustaba tanto. Así que eso intentamos desde la cámara y la luz. Espero que les guste mucho el artículo. Ella se perdía en las islas. Apenas se encontraba a sí misma. Pero sola no estaba. Otros ecos llamaban. A ver más allá. Los mundos al interior. Femcine 11. Cine que reúne.